Bueno mi gente de toda la calle, vea, estamos hoy con el Aderiancho, vea, gran amigo mío, vea, con la acudiente especial del hombre, ya matando hoy Domingo de Ramos y pido, vea, que tiene emprendimiento. Estamos pidiendo más apoyo para todas las personas discapacianas en ese valleín, a la gobernadora, que nos, venga, que siga apoyando todos estos emprendimientos, vea. Hay personas que ayudan verdaderamente y hay que apoyarlas también y estos muchachos, este guerrero, vea. Aderiancho al rato no lo veía, no. Salud a toda esa gente, vea, toda fanaticada, vea. Usted es uno de los guerreros que yo cojo en los pandeyucas. Cuando yo salido a la calle, este sale conmigo, vea, este para allá y que no come ninguna. Este es uno de los guerreros, solo que necesitamos aquí a cojones, como digo yo, para poder sacar esto adelante. Si no tenemos eso, no, dígame. Si no tenemos eso, no tenemos nada, papi. Un cambio verdaderamente es así y esperamos más apoyo, pues, más emprendimiento, vea. Un emprendimiento. Ya sabes, no, estamos re pegados, ¿no, Arancho? Salud es para todo el mundo. Cali, Colombia para el mundo. Estamos re pegados. Bumbeado.